Muy pero muy buenas tardes, aquí nos encontramos disfrutando de esta gran final del abierto de Roma de la tercera categoría quien tenemos en pantalla Claudio Pignata se está mediendo contra Daniel Gulasio 0.15 sacando Bulasio Pignata que quiere quedarse con este gran torneo Pignata que quiere quedarse con este gran torneo lindo punto de Claudio dejando la bocha en un lugar insospechado para Bulasio que ya estaba retrocediendo intentando volver al fondo de la cancha llegó tarde 0.40 punto de quiebre nuevamente para Claudio Pignata 0.40 punto de quiebre nuevamente para Claudio Pignata 0.40 punto de quiebre nuevamente para Claudio Pignata lo que verá finalmente Claudio será turno de realizar el servicio aquí está el gran torneo para Claudio Pignata a la cinta La Paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.